Y tiene que pasar ahora, son las 7 Si, está pasando algo Se ha puesto el día gris No, o eso es el color Vale, pues me han timado Pues no han timado No han timado Ah, no No, no, no han timado Es que, es que de verdad Mira que lo he dicho a los gris Voy a romper esto para ver si se ve algo Esto también lo estoy grabando A ver Ya verá tú Madre Digo que no iba a pasar nada Ah, toma por culo Mira el miedo de mi equipo No me lo puedo creer ¿Qué cojones? Escúchame, yo estoy jugando el Fortnite con el Assassin's Creed ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Ello esto qué es, hermano? Hostia Y yo Eh... Eh... Se han fumado, se han fumado algo antes de hacer esto Se han fumado algo Se han fumado algo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mira, yo no voy a entrar dentro Porque no voy a hacer que pase algo más No, va a pasar algo más Porque se escucha el ruido todavía No, a ver si sube, a ver si sube Un escudo atrás, vale A ver si sube, a ver si sube Venga, ya No, ya no va a pasar nada ¡Y yo! ¡Qué guapo, ¿no? Y ahora se escucha como un ruidito Pacífico aquí, ¿sabe? Y yo, qué guapo, de verdad Guapísimo